Hay una política descarada de recorte de presupuesto universitario, de desarticulación de proyectos científicos, de destrucción de programas de extensión que eran muy importantes en las universidades públicas. El hecho claro y notorio que en la gran mayoría de las universidades estos últimos años hemos logrado que haya muchos estudiantes primera generación en las universidades, algo que nos llena de orgullo y que este gobierno de Macri cree que es un desperdicio de dinero. Y ahora que de vuelta nos llevan al Fondo Monetario Internacional, sabemos que eso es recorte de salarios, es recorte de presupuesto en salud y sin ninguna duda recorte de presupuesto en educación. Por eso estamos recorriendo, estamos trabajando, porque creemos que hay que hacer una gran movilización en defensa de la educación pública, porque la educación universitaria es estratégica para cualquier país que pretenda tener un desarrollo autónomo y emancipador, no se puede hacer si no se apuesta a la producción de ciencias y la educación superior universitaria. Así que en eso estamos. Carlos, simplemente usted como diputado, como legislador, ¿qué mensaje tiene para la gente que lo votó a Macri y hoy dice, estoy arrepentido? Mirá, nosotros tenemos un adversario político que es Macri, nosotros creemos que Macri lleva adelante un gobierno que es un gobierno de las corporaciones. Sería un error de nuestra parte si nosotros colocamos en el mismo lugar a los votantes de Macri. Los votantes de Macri han sido engañados y traicionados en su voto, les prometieron que no iba a haber recorte de salario y hubo recorte, les prometieron que no se iba a pagar impuesto a las ganancias y se paga, que la inflación no iba a ser un problema, que la pobreza iba a terminar, que se iba a jerarquizar la labor de los docentes, nada de eso ocurrió. No iban a ir al fondo y ahí nos tienen de vuelta. Me parece que lo importante es que reflexionen con una mano en el corazón, si sienten, sobre todo los cordobeses, que mejoró la situación de los cordobeses apostando y votando al gobierno de Macri. Yo entiendo que no, porque fíjate que esfuerzo para que el gobierno mande a sus diputados a aprobar el presupuesto nacional y ahora como vamos al fondo, vamos a recibir en Córdoba 8.100 millones de pesos menos. Eso cae en jubilaciones, cae en educación, cae en salud. O sea que me parece que tiene que pensar con una mano en el corazón, ver si mejoró o no mejoró su situación y entender que es necesario volver a pensar y plantearse con claridad qué es lo que necesitamos para adelante. Me parece que desde nuestro espacio político estamos en ese trabajo de construir un frente amplio que contenga a todos aquellos que efectivamente quieran vivir mejor y que entiendan que hay que apostar a la producción y al trabajo y no a la especulación financiera y a la apertura de las importaciones. Por ese camino creo que nuestro país es un país muy rico y podemos salir adelante.